Ojito mi gente, hoy es un día de reacciones y es que parece ser que Juan Gospina y Darlene Arrieta ya habrían hablado, habrían reaccionado a esta cadena perpetua condena, sentencia de Daniel Sancho en CosaMuy en Tailandia. Vamos a ver cuál ha sido esa reacción, vamos a ver qué es lo que han dicho y un poquito también la última hora que he estado recabando información para que la tengáis al dedillo. Así que nada mi gente, os invito a suscribiros, me llamo Enrique García y comentamos ya no solo temas de actualidad como sabéis, sino también todo el cotilleíto nacional e internacional con respecto al corazón, reality y demás. Dicho esto, vamos con Europa Press y es que la familia de Guñarrieta se pronuncia tras la sentencia de Daniel Sancho a cadena perpetua. Daniel Sancho ha sido condenado, como sabéis, por la corte de CosaMuy a cadena perpetua, más o menos aproximadamente sobre las 5 horas de este jueves, hora local, su veredicto respecto a la muerte de Guñarrieta y ha declarado al hijo de Rodolfo Sancho culpable de los tres delitos y por qué si será culpado de asesinato premeditado, descuartizamiento y ocultación del cadáver y documentación, por qué al final no ha sido pena de muerte, pues porque él ha colaborado, las cosas como son, ha colaborado, lo comentó todo y eso ha facilitado un poco que, bueno, ha sido como una especie de atenuante para que tengamos un poco claras las cosas, ¿no? Bueno, tal y como ha explicado la Fiscalía tras conocer el contenido de la sentencia, el hecho de que Daniel Sancho colaborase durante el juicio ha provocado que el juez haya decidido reducirle un tercio de la condena, por lo que se ha librado de la pena de muerte, aunque no de la cadena perpetua, un complicado horizonte para el nieto del recordado Sancho Gracia. Bueno, la reacción de tanto de Silvia Bronchalo ha sido salir derrumbada totalmente, llorando, por parte de él en la lectura del fallo, más de lo mismo, Daniel Sancho ha llorado, evidentemente, que te digan cadena perpetua, pues tiene que ser, bueno, increíble el hecho de pensar, ¿no?, que va a estar toda la vida encerrado, entiendo que en base a lo que ha hecho no podía quedar otra también, y bueno, en fin, ahora cabe recurso por ambas partes, entiendo ya, según se ha dicho y ahora lo vamos a ver, por parte de la defensa de Daniel Sancho van a recurrir, por parte de la defensa de Juan Gospina todavía estamos a la espera de lo que van a decir, pero sí ha habido unas declaraciones de última hora en el caso de Darlene Arrieta. Bueno, quienes por el momento no han revelado si también presentarán un recurso a la justicia tailandesa, como decía, han sido los abogados de la familia de Darlene Arrieta. Será hoy cuando Juan Gospina ofrezca una rueda de prensa en Madrid para valorar la sentencia, pero ya ha mantenido una conversación telefónica con la revista lectura para relatar la reacción de la hermana del fallecido a la condena a cadena perpetua de Daniel. Contento por el resultado procesal, el abogado ha desvelado que Darlene Arrieta ha pedido un rezo para su hermano y para darle fuerza en este camino tan largo que tienen que afrontar, puesto que el hecho de que el español haya sido condenado a pasar el resto de su vida en prisión no suple la falta de Edwin ni tampoco mitiga su pena. Evidentemente, siempre es un consuelo el hecho de saber que va a pagar por ello. Imaginaros que lo hubieran dicho de 6 a 8 años y que al final hubiera cumplido 4 o 5. Hubiera sido terrible, pero bueno, no mitiga, pero me imagino que algo reconfortará el hecho de saber que se ha hecho un poco de justicia. Pero evidentemente, como bien dice Darlene Arrieta, nunca van a mitigar su pérdida, ¿no? Bueno, querían que se hiciese justicia y saber qué había pasado con su hermano y ahora por fin lo saben. Una breve palabra en la que la hermana del médico colombiano ha querido agradecer el apoyo de los medios de comunicación que han empatizado con su dolor en este año tan complicado. Bueno, vamos a ver cómo han recibido los padres de Daniel Sancho la sentencia a cadena perpetua. En ese tribunal hemos visto también a los padres de Daniel Sancho. ¿Has podido ver alguna reacción? Porque su abogado en las últimas horas nos decía que el joven estaba preparado para lo que pudiera ocurrir. La condena podía ser desde 3 años de cárcel a incluso pena de muerte. O sea, fijaros el abanico de posibilidades que había, ¿no? De 3 años a pena de muerte. ¡Qué diferencia! Por eso os digo que el tema de los escalones era muy importante y ya el hecho de quitar la pena de muerte no tenía que pedir la permuta, en fin. Yo creo que, sinceramente, se puede dar con un canto en los dientes la defensa de Daniel Sancho, sinceramente. Al final, a cadena perpetua. ¿Habéis podido ver a los padres, a Daniel? ¿Qué reacción han tenido al escuchar esa sentencia a cadena perpetua? Bueno, ahora mismo sabemos que ha salido su madre, Silvia Bronchalo, como decía, bastante afectada. Se ha metido en un coche sin decir absolutamente nada. Sabemos también que Rodolfo Sancho, acompañado de su equipo legal de los abogados tailandeses, se encuentra todavía en el interior de esta corte de CosaMuy. Y a la salida vamos a preguntarle cuáles son las reacciones. Es una sentencia que, para la defensa, no esperaban en absoluto. Han repetido durante estos últimos meses que la investigación, que en el juicio no habían quedado las pruebas suficientemente acreditadas para demostrar un asesinato con premeditación. Pero el juez, finalmente, ha dado plena credibilidad a los argumentos del fiscal que le acusaba de esos tres delitos. A partir de aquí... Mira que desde el principio lo estábamos diciendo. Que en Tailandia, lo decía Fran, lo decían los entendidos Luis Garrido, Juanín Campos, todo igual. Que en Tailandia van a los hechos. Que podéis poner mil excusas de que estaba mal de la cabeza. De que había tomado este pufaciente. De que lo había amenazado. Que no, que van a los hechos. Que esto está claro desde el primer momento. Cadena perpetua o pena de muerte. Una de las dos. De ahí para arriba. De ahí para abajo nunca. Y así ha sido. Muy previsible que en los próximos días Daniel Sancho se ha trasladado a una prisión, a la cárcel de Suratani, donde se encuentran los presos con delitos de sangre. Allí va a escuchar y va a esperar también cómo se resuelven esos previsibles recursos por parte de su defensa. Bueno, y por último, la sentencia de Daniel Sancho, relaciones y opiniones de recurso a la cadena perpetua. Bueno, como estábamos diciendo, por parte ya de la defensa de Daniel Sancho, ya sí se ha dicho que van a recurrir. Nos falta por saber, cuando haga la rueda de prensa, Juan opina, que opinan si van a recurrir a esa pena de muerte para que luego se conmute a cadena perpetua seguramente. Y bueno, ya digamos que le elevan el escalón y le sería más complicado salir de Tailandia el resto de sus días. Pero para eso tendría que haber sido pena de muerte. Entiendo que este escalón es bastante importante para Daniel Sancho, que evidentemente el hecho de que haya leído ese fallo, pues bueno, ha sido para él, bueno, como un jarro de agua fría. Bueno, Daniel Sancho, el hijo de Rodolfo Sancho, ha sido condenado al asesinato de cirujano, tal y cual. Bueno, tres días después confesó ser autor de los hechos. En noviembre se declaró no culpable. Este jueves, 388 días después de su ingreso en prisión, Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua. Bueno, habla una amiga de los Arrieta, ha sido una sentencia justa. Ha sido una sentencia justa, tendrá que pagar. Sabemos que viene una apelación, pero no hay justificación para esa apelación. Bueno, Daniel Sancho se enrumba al escuchar la condena. Esto es la última, os estoy leyendo un poco la última hora, ¿vale? Para que estemos un poco al tanto de todo. Roto de dolor al escuchar la sentencia. El juez valora la actitud colaboradora o colaborativa de Daniel Sancho. Por eso, bueno, al final le han atenuado un poco la carga, ese tercio, ¿no? Que hablan de condena, que bueno, aquí especie de tercio de condena es un poco complejo. Porque claro, ¿cómo es un tercio de una condena que es pena de muerte a cadena perpetua? Pero bueno. Bueno, Rodolfo Sancho muy serio, pero confiado en las apelaciones. El padre Daniel Sancho ha entrado optimista en la sala. Sin embargo, tras la lectura de la condena salía en serio. No obstante, creen que los recursos anunciados ya por la defensa pueden prosperar. A pesar de que lo normal en Tailandia, que es lo que os he dicho antes, es que los tribunales de apelación confirmen la sentencia inicial a seguir luchando. Siempre ha dicho Rodolfo Sancho. Así que también tenemos declaraciones de Rodolfo Sancho y última hora. Y mi gente, hasta aquí os puedo contar cualquier novedad. La rueda de prensa de Juan Gospina lo vamos a comentar todo en el día de hoy. Quizás alguna sorpresita de última hora veremos esta tarde. Así que bueno, mi gente, está muy pendiente del canal principal y del secundario sobre todo. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.